Los electrometeoros o meteoros eléctricos son fenómenos eléctricos visibles y o audibles, los cuales ocurren en la atmósfera terrestre. Estos fenómenos ocurren debido a que en la atmósfera existe carga eléctrica, pero en diferente dimensión al campo magnético de la Tierra, razón por la cual se producen las fuertes descargas eléctricas que vemos en la atmósfera. Aunque cabe destacar que no todos los electrometeoros producen este tipo de reacciones. Entre los electrometeoros más destacados se encuentran el rayo, las auroras polares y el fuego de San Telmo. El fuego de San Telmo es llamado así debido a las leyendas del santo auxiliador de los hombres del mar, que dijo que volvería de la muerte para salvar a los marineros de las tormentas marinas. Este fenómeno se presenta en forma de un resplandor muy fuerte. Se origina en la electricidad estática de la atmósfera. Es un resplandor luminoso que está formado por pequeñas chispas o descargas eléctricas pequeñitas. Estas chispas lo que hacen es saltar de los objetos metálicos y puntiagudos. Las chispas se desprenden y estas son producidas por la carga eléctrica atmosférica, que se ioniza dentro del campo eléctrico que origina las tormentas. Entonces el aire deja de ser gas y se transforma en plasma de partículas cargadas. Debido a la alta temperatura de este, se comienza a tornar azul. De manera sencilla y resumida, se acumulan cargas negativas en la nube y cargas positivas en las puntas de los barcos. Y estas cargas se atraen hasta que llega un punto en donde se aumenta la temperatura y se producen descargas eléctricas. Quien describió esto fue Benjamin Franklin. El fenómeno fue descrito y mostró que los objetos puntiagudos acumulan cargas eléctricas que se quedan alrededor de ellos. Estas cargas atraen la electricidad entre la nube y la tierra cuando está por llegar una tormenta. La aurora polar. Este es un fenómeno que se presenta como un brillo durante la noche. Cabe destacar que cambia su nombre de acuerdo a el lugar donde se produce. Si se produce por ejemplo en el hemisferio sur, se conoce como aurora austral. Y si este lo hace en el hemisferio norte, entonces se conoce como aurora boreal. En cambio si se produce en los polos, esta se va a llamar aurora polar. La formación de esta se produce cuando una ráfaga de partículas solares llegan a chocar con el campo magnético de la tierra. Las radiaciones solares se llegan y se desplazan por la magnetósfera. Que es donde se encuentra el campo magnético. Entonces esta energía se almacena. Ya que las partículas cargadas pueden quedar atrapadas y viajan a lo largo del campo magnético. Hasta que llega a un punto en el cual esas partículas colisionan con los átomos y moléculas de la atmósfera terrestre. Y viajan en forma de radiaciones electromagnéticas sobre la ionósfera. Que es la parte de la atmósfera que está ionizada de forma permanente debido a la radiación solar. Esta se sitúa a 150 kilómetros de la tierra. El viento solar es tan fuerte que deforma la magnetósfera. Esto provoca que en lugar de verse la luz de forma lineal y uniforme. Esta se vea oscilante en el suelo. Los colores y formas. Los colores de la aurora polar dependen de la especie atómica o molecular que excitan las partículas del viento solar. Por ejemplo, cuando el viento solar influye sobre los átomos de oxígeno. Se produce una longitud de onda que puede ir desde los 557.7 nanómetros, dando como resultado colores verdes o amarillos, a los 630 nanómetros. Que genera el color rojo y morado. Si el viento solar influye en el nitrógeno, entonces los electrones de la capa más externa de los átomos de nitrógeno se desligan y producen una luz azulada. Además, los átomos de nitrógeno causan en su mayoría los bordes más bajos de las auroras. Los rayos se pueden definir como descargas electrostáticas que ocurren en la atmósfera entre dos centros con cargas distintas. Estos pueden producirse dentro de la nube, entre varias nubes o entre una nube y el suelo. Cuando hablamos de la formación de los rayos se entra en un debate, ya que los científicos siguen discutiendo cómo es que se inicia la descarga eléctrica del rayo. Los científicos han estudiado las causas principales. Estas pueden ser el viento, la humedad, la presión e incluso los efectos del viento solar. Se piensa que el hielo juega un papel muy importante en el desarrollo de los rayos, ya que se piensa que este proporciona una separación de las cargas positivas y negativas dentro de la nube. Pero en general podemos decir que para que se forme un rayo, el gradiente de potencial eléctrico entre dos regiones de una nube o entre una nube y el suelo, cualquiera que sea el origen de este gradiente, debe ser mayor que el valor crítico de unos 10.000 volts por centímetro. En estas condiciones se producirá una chispa eléctrica, luego el relámpago y luego el trueno, y su mezcla formará el rayo. Cabe destacar que existen formas raras de rayos, como el globular cuya naturaleza es desconocida. ¡Gracias! ¡Gracias!